Tenemos dos personas, nos costó, nos costó porque estaba como dormida la ordenanza, así que tuvimos que ir al consejo, bueno, tratar con los concejales, y salió. Tenemos dos personas, no es mucho, pero bueno, es un incentivo para el que no tiene nada, que hay un montón de chicos que quieren hacer algo. Y también para dar la oportunidad de no andar en la calle, ¿viste? ¿Qué tareas están realizando, qué tareas están haciendo? Bueno, yo en este momento estamos barriendo, manteniendo el barrio muy limpio. Lo que necesitamos es pintura para poder pintar las hochavas, los cordones, así que si alguien puede darnos una mano, estaría espléndido. Los vecinos están muy conformes porque ya cambió el barrio, en dos semanas cambió muchísimo. Bueno, esto se ha gestionado con el municipio, justamente en conjunto entre vecinales. Fue un trabajo que quizá había generado algún tipo de problemas al principio, cuando se lanzó la iniciativa, pero luego se pudieron acomodarlos tanto. No, por supuesto. Yo creo que el diálogo para mí es lo más importante. Bueno, ustedes me conocen, yo al choque no voy, pero bueno, por ahí te obligan a que tengas que andar para acá, para allá, pero bueno, hubo un consenso muy bueno entre el municipio, así que yo por lo menos en especial muy agradecida, al Intendente también, porque es él el que tuvo que firmar para poder darnos las becas. ¿Cómo está el sector en materia de seguridad, Marta? No, ahora está un poco más tranquilo, la verdad que la policía ha hecho unos operativos muy buenos, así que digamos que estamos tranqui, no bien, pero bueno, estamos controlados, por lo menos mi zona, no te hablo de otros, de alrededor, ¿me entendés? ¿No hubo que lamentar hechos de inseguridad en el último tiempo? No, 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 para nada, para nada. En mi barrio no, por suerte, así que... ¿Alguna otra cosita que le esté haciendo falta al barrio, que estén los vecinos reflejando, preocupaciones? Y las preocupaciones son de hace bastante, ¿viste? Que yo vengo trabajando con las escrituras. Bueno, en noviembre yo estaba muy agradecida con Paula Bañera y el Intendente porque se sacaron 11 escrituras del Conurbano, que también las trabajé yo siempre. Recalgo eso porque me preocupó mucho por las escrituras. Yo de mi barrio, bueno, en su oportunidad saqué 247. Ahora me quedan poquitas, son 13 de Colón Sur, mi barrio, y 15 de Amigos de Calle Colón. Pero seguimos insistiendo, yo creo que lo vamos a lograr con la gente del municipio. Bueno, por último, ¿qué mensaje le dejamos a todos los vecinos del sector de Colón Sur? Ah, y el mensaje es que gracias porque están muy felices de que el barrio está cambiando y necesitamos también que ellos colaboren un poquito. Por último, en el último tiempo también una participación política, si bien no se superó en las PASO, bueno, hubo una campaña y un recorrido por distintos sectores de la ciudad. Sí, sí, eso a mí me puso muy contenta en particular porque vos sabés que a mí me conocen muchísimo la gente, así que me recibieron muy bien. Quedamos quinto, pero fue una experiencia muy linda. Y bueno, sigo trabajando. ¿Y podría volver a darse? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gustaría, me gustaría. Sí, porque son experiencias de vida y para mí me llenan el alma, porque me gusta trabajar y más que nada en lo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!